hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo amigas y amigos hoy vamos a realizar un vestido para gatita que está súper fácil de realizar para eso tenemos el delantero también tenemos la espalda ya tiene el margen de costura sobre la tela está incluida en la tela tenemos la falda tenemos la pieza que es la correa o el cinturón y este que es el cruce que va a ir en la parte lateral también tenemos el cuellito que son acá este es el cuellito que va a ir en la parte de la espalda entonces vamos a empezar a presentar cada molde y cuántas piezas vamos a sacar de cada como digo molde no entonces voy a retirar esto este también como ya saben que se empieza por la parte delantera como también por la parte de la espalda entonces acá como ven está en doblez de tela por eso les digo que el cruce lo va a llevar en la parte de lateral ya no en la parte delantera como siempre se hace el cruce entonces vamos por la parte delantera tiene doblez de tela margen de costura y en esta parte sólo se saca una pieza acá como ven es sólo una pieza en la parte de la espalda de igual manera tiene doblez de tela margen de costura y aquí también sólo una pieza de corte y así y acá tenemos delantero y espalda a ver acá falta acá te voy a presentar la parte de la abertura o sea la parte del cruce donde va a ir en un lateral y vamos a retirar esto ya tiene el margen de costura incluido en el molde entonces se saca en doblez como ven en doblez y aquí como ven es sólo una piecita así este es en doblez así entonces esto va a ir para la parte de la espalda el cruce que va a ir en la parte de la espalda se va a unir en este lateral y el cruce va así en esta parte no va a llevar forro no va a llevar forro pero va a llevar bien en este lateral le vamos a colocar bien para el cruce entonces ya vamos a ver más adelante cómo lo vamos a hacer entonces para eso está la parte de esta piecita que es el cruce ya tenemos aquí voy a retirar para este lado las piezas luego está la parte del cuello que tenemos acá en este caso se sacan dos pies acá es el doblez el doblez y luego tiene margen de costura por todos los lados sacamos dos piezas acá está en doblez y acá están las la pieza número 1 y la pieza número 2 así así nos quedaría entonces acá tenemos las dos piezas de cuellito también vamos a sacar la parte de la correa o cinturón que es sólo una pieza acá tiene doblez de tela margen de costura y también sólo una pieza esta parte es para la parte de la espalda para este lado así en la parte de la espalda va a ir esta piecita entonces ahora sólo faltaría presentarle la parte de la falda acá tenemos la parte de la falda a ver voy a colocar así entonces aquí está esta es la parte de la falda tiene doblez de tela margen de costura incluido en la parte de la falda en este caso se saca una sola pieza y acá tenemos la pieza que sólo uno y está de esta forma ahora vamos a empezar con la confección entonces lo primero que vamos a hacer es confeccionar la parte del cuello que es lo que vamos a hacer acá tenemos la parte de cuello esas dos piezas lo vamos a enfrentar derecho con derecho de piezas enfrentamos vamos a pasar costura recta a un centímetro empezando de aquí por la parte baja por aquí por aquí y hasta terminar en este otro lateral la parte de arriba va a quedar con abertura para poder voltear el cuello y de esta manera quedaría como ven ya se ha pasado la costura en este caso lo pasé con un hilo de color amarillo para que se note la costura y vean y observen de qué manera nos está quedando ahora lo siguiente que vamos a hacer es cortar la parte de las esquinas sin pasar la costura de esta manera vas a cortar un poquito vas a cortar por aquí y como si acá cortas recto un poquito le vas cortando de cada lado así así y ahora acá también lo cortas de esta manera en diagonal ahora lo siguiente que vas a hacer es voltear vas a voltear la parte del cuello así te ayudas con una tijera sacar las esquinas pero con mucho cuidado si de esta manera vas a sacar la punta también de aquí esta parte vamos a sacar la puntita y acá también vas a hacer el mismo paso así acá también vamos a sacar la esquina y así nos estaría quedando esta es la parte del cuello si deseas puedes pasar un pespunte por esta parte una vez que hayamos pasado un pespunte de esta manera nos va a quedar ahora vamos a pasar a pasar a la parte de la espalda vamos a tomar la pieza de la espalda y esta parte lo vamos a colocar acá aquí lo vamos a colocar entonces en estos lados tiene que sobrar un centímetro y medio en esta parte un centímetro que es para la costura y medio centímetro de espacio que te va a quedar en cada lado entonces vamos a ubicar bien en el punto medio vas a realizar un piquete doblando de esta manera para que quede exacto en la parte del cuello de la espalda entonces ya que tenemos la parte del piquete que es el punto medio vas a poder colocar en esa parte así de esta manera colocas y pasas costura recta y pasamos costura recta y de esta forma nos estaría quedando una vez que hayamos unido el cuello en la parte de cuello de la espalda entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es unir la parte del cuello de la espalda vamos a hacer un hombro con hombro con hombro entonces de qué manera lo vamos a hacer primero vamos a unir solo un lado de hombro vamos a enfrentar derecho con derecho de tela pasamos costura recta al borde puedes pasar el overlock o como también zig zag entonces así nos estaría quedando la unión del delantero y espalda ahora para la parte del cuello vamos a realizar un bies para esto vamos a tomar una tira de la misma tela que se cortó pero en diagonal para que tenga una elasticidad como ven de esta forma para que pueda caber en la parte del cuello entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer es unir vamos a hacer lo siguiente puedes hacerlo desde la parte de la parte del revés de la tela puedes unir así de esta forma vas a pasar costura por toda la parte del contorno uniendo así esta parte así hasta esta parte vas a pasar costura por aquí una vez que hayamos pasado costura uniendo la parte del pies de esta manera quedaría entonces me había olvidado decirles de qué manera van a enfrentar la tela este es el derecho de la del 10 derecho del 10 con revés de la tela entonces ya que tenemos de esta manera ahora el siguiente paso que vamos a hacer es doblar hacia adelante así y vamos a doblar de esta forma para que se note de esta manera así tiene que estar así por toda la parte del cuello lo vas a realizar de esa forma doblas hacia adelante y así vas pasando costura recta por acá por toda la parte del cuello hasta llegar a este punto y pasamos costura si gustas te puedes ayudar con los alfileres a sostener esa parte si eres principiante lo puedes hacer así sosteniendo con los alfileres pero si ya tienes práctica en esta parte ya lo puedes hacer simplemente doblando esta parte y así pasando costura por toda esta parte del cuello y así nos estaría quedando como ven ya hemos colocado el 10 en la parte del cuello así nos estaría quedando como ven ahora lo siguiente que vamos a hacer es enfrentar derecho con derecho de piezas delantero y espalda hombro con hombro y vamos a pasar costura recta y al borde overlock si es que tienes y si no tienes puedes pasar la puntada zig zag entonces vamos a pasar costura una vez que hayamos unido la parte de los hombros como ven así nos estaría quedado en la parte delantera y día de esta manera acá ya lo están observando así casi de esta forma y en la parte de la espalda así nos estaría quedado ahora lo siguiente que vamos a hacer es colocarle en la parte de la espalda el cinturón que es sólo de decoración o cinturón falso como se puede decir vamos a colocar al ras de la parte de la espalda así voy a colocar alfileres en esta parte para poder sostener y que esté al nivel de la parte baja o sea por igual que esté por igual colocamos alfileres así y lo siguiente que vamos a hacer es doblar un centímetro de acá arriba hacia adentro así vamos a doblar por toda la parte de arriba y vas a pasar costura recta y así nos estaría quedando en la parte del cinturón vamos a quitar los alfileres y vamos a cortar los excedentes de los laterales así de esta manera cortamos en la parte del otro lateral también repetimos ese mismo paso y así nos estaría quedando la parte del cinturón ahora lo siguiente que vamos a hacer es colocar los bienes en la parte de la sisa acá también vamos a colocar bienes para eso tenemos dos tiras para cada lado tenemos puesto al lado y vamos a repetir el mismo paso que hicimos en la parte del cuello vamos a poner al revés de esta manera vamos a colocar de esta forma vamos a colocar derecho de piez con revés de la pieza delantero y espalda vamos a colocar por toda la parte curva y vamos a pasar costura recta de la misma manera vamos a repetir en esta parte vamos a colocar derecho de piez con revés de pieza entonces vamos a colocar así por toda la parte curva colocamos y pasamos costura recta una vez que hayamos realizado este paso vamos a pasar a voltear así y vamos a hacer lo mismo que en la parte del cuello vas a doblar hacia adelante y vas a doblar así por toda la parte curva vas a pasar costura de esta manera doblando toda la parte del 10 y pasando un pespunte al borde de la misma manera vas a realizar en esta parte doblas encima doblas una vez más y vas a ir pasando pasando costura recta al borde de la parte del 10 y así nos quedaría una vez que hayamos pasado un pespunte al 10 en la parte delantera así nos estaría quedando como ven así en la parte delantera como en la parte de de la espalda de esta forma ya ahora lo siguiente que vamos a hacer es tomar la pieza del lateral o sea del cruce y lo siguiente que vamos a hacer es doblar de esta manera y pasarle costura por arriba a un centímetro una vez que hayamos pasado costura lo vamos a voltear corta en la esquina de la parte lateral lateral y luego van a doblar de esta manera lo doblan y lo luego lo que van a hacer vamos a enfrentar derecho con derecho de piezas esta parte de arriba que es la costura vamos a ubicar con la parte de acá arriba así que quede al mismo tiempo por igual entonces simplemente vamos a agarrar la primera pieza y vamos a pasar costura a un centímetro desde el punto de arriba hasta abajo sobrando un centímetro de acá abajo hasta aquí pasas costura hasta aquí sobras un centímetro de la parte baja que es esta parte no vas a pasar costura completo simplemente sobras un centímetro en la parte baja entonces pasas costura recta luego de unir la parte lateral de esta manera nos quedaría ahora los siguientes que vamos a ir en esta parte vamos a cortar un centímetro de aquí hasta donde nos esté dando la parte de esta pieza que es el cruce cortamos así cortamos un centímetro así eso nos va a servir para poder doblar de esta manera mira vamos a enfrentar derecho con derecho de piezas hasta la parte esta parte baja luego vas a pasar costura recta por acá una vez que hayamos pasado costura en la parte baja en esta parte vas a cortar en diagonal vas a voltear hacia adentro así vas a sacar la esquina con mucho cuidado de esta manera y alguna vez que haya realizado ese paso en esta parte nos faltaría cerrar entonces vamos a meter un centímetro hacia adentro de esta manera hacia adentro vamos a meter así y vamos a cerrar esta abertura pasando un pespunte al borde y cerramos con costura recta y así nos estaría quedando la parte lateral que es la parte de la espalda ahora este pequeño sobrante de un centímetro lo vamos a cortar hacia arriba ese pequeño excedente así con mucho cuidado vas a cortar así ya una vez que hayamos realizado ese paso de esta manera nos va a quedar como ven lo siguiente que vamos a hacer es en la parte delantera al nivel de la espalda que es el delantero vamos a hacer un 10 pero vamos a doblar la parte de la punta hacia adentro así de esta manera y vamos a poner al revés de esta forma y vamos a enfrentar derecho de pieza con revés de lateral así pasamos costura recta luego de realizar ese paso realizamos el mismo paso a que cuando al colocarla en la parte de la sisa o en el cuello la parte del 10 entonces vamos a hacer ese mismo paso ya que hemos hablado en esta parte de arriba vamos a doblar hacia adelante así y un centímetro más doblamos y pasamos costura recta al borde un pespunte recto ya una vez que hayamos pasado costura de esta manera nos estaría quedando la parte del lateral esta parte iría de esta manera este es donde vamos a colocar el velcro como acá también entonces iría así de esta forma así iría de esta manera el cruce del velcro en el lateral ahora lo que nos faltaría es enfrentar derecho con derecho de tela puede piezas y vamos a unir el otro lateral vamos a pasar costura recta por aquí y al borde puedes pasar overlock o la puntada zig zag una vez que hayamos unido la parte del lateral así nos estaría quedando en la parte de la espalda y esta es la parte delantera esa es la parte del cruce de esta forma va a ir el cruce en el lateral si deseas puedes hacer el cruce en la parte delantera realizando una tapeta ya que es tipo camisa en el cruce va en esta parte delantera pero yo lo hice en este lateral para que se vea más bonito la parte delantero y espalda así nos estaría quedando ahora sólo faltaría la parte de la falda vamos a tomar la parte de la falda que tenemos aquí y vamos a hacer lo siguiente ahora lo que vamos a hacer es pasarle o ver por toda la parte baja por toda esta parte y hacer un doble día doblando un centímetro vas a doblar un centímetro hacia adentro por toda la parte curva por toda esta parte baja y vas a pasar costura recta en toda la vasta y de esta manera quedaría una vez que hayamos hecho la vasta en la parte baja ahora lo siguiente que vamos a hacer es fruncir la parte de arriba a medida de la espalda o sea vas a medir de este lado del lateral al lateral y según esa medida vas a fruncir toda la parte de arriba una vez que hayamos fruncido la parte de arriba lo siguiente que vamos a hacer es tomar la parte de la espalda y lo que vamos a hacer es enfrentar derecho con derecho de piezas de esta manera vas a colocar en este lateral si al final del lateral vas a colocar así un alfiler acá también vas a sostener así y en este otro lateral también vas a colocar de la misma manera colocas otro alfiler así para poder sostener las partes laterales y vas a pasar costura recta por esta parte baja de paso pasando costura recta luego vas a pasar over al borde hasta la parte delantera una vez que hayamos hecho ese paso como ven de esta manera nos quedaría ahora nos faltaría colocar una bastilla en la parte delantera en esta parte para que quede al ras del cruce o sea el cruce es aquí y ven que queda un sobrante de un centímetro entonces vamos a doblar ese centímetro así para realizar una basta en la parte delantera acá van pasando costura recta y aquí quedaría de esta forma ven así y también de paso vas pasando un pespunte por toda la parte de la espalda con la costura que ustedes ven acá esta costura van subiendo hacia arriba y van pasando costura recta sea por esta parte van subiendo toda la parte de la costura arriba y van pasando un pespunte en la parte de la espalda como pasando costura recta y realizando una bastilla en la parte delantera entonces entonces vamos a realizar ese paso y de esta manera quedaría una vez que hayamos pasado un pespunte como ven en la parte del cinturón falso ahora sólo faltaría colocar en la parte del cruce un velcro de para que pueda sostener en esta parte y en la parte delantera como ven se realizó una basta ahora sólo faltaría colocar el velcro en este lateral aquí tenemos la parte del velcro entonces de un lado vamos a colocar aquí en esta parte en la parte del revés del delantero vas a colocar uno en esta parte así sobrando medio centímetro de espacio colocas y pasas costura recta y aquí vas a colocar encima encima o sea en esta parte al revés de la prenda vas a colocar en la otra pieza del velcro y vas a pasar costura recta y de esta manera quedaría nuestro vestido para gatita como ven en la parte delantera y hemos colocado el velcro que es esto acá lo vamos a colocar de esa manera y como ven queda del mismo tamaño en los laterales acá ven y así nos quedaría nuestro vestido si deseas puedes agregarle más decoraciones en tu vestido para poder para poder aumentar más como le dicen de esta manera quedaría nuestro vestido para gatita ya le aumente un moñito para que decore al vestido si te ha gustado el paso a paso de este vestido dale me gusta comparte en grupos de costura muchas gracias y bendiciones para todos